Nos hemos dado cita en este lugar para llevar a cabo el arranque de la campaña En San Luis Potosí nos movemos seguras Cuyo objetivo es establecer una medida de prevención Que nos permita contribuir a disminuir la violencia de género Contra las mujeres en el uso del transporte público Uno de los puntos donde más se observa el tema de violencia o de acoso Muchas veces para las mujeres pasa por el transporte público Una campaña en donde vamos a estar en más de 1100 unidades Van a tener medallones internos Uno si es usuario del transporte público Por una parte inhibe y por el otro lado a las mujeres las empodera Porque están viendo el mensaje directo Que en seguimiento de la instrucción del señor gobernador Nos hemos dado a la tarea de instrumentar esta acción Resaltando el compromiso de los concesionarios La disposición de las y los ciudadanos Y la coordinación institucional con diversas dependencias Es un tema social y cultural de todos Así que muy importante que todos participemos Contribuir a la eliminación de la violencia contra las mujeres ¡Gracias!